¿Qué pasa si el señor es turista o es el dueño? Bueno, yo creo que me malinterpretan. No es mentira que yo no quiero ver pobres. En algunos lugares, un par de pobres que dan bien se hacen juego con el paisaje. No entiendo qué querés decir. Bueno, por ejemplo, en el norte no es lo mismo ver un paisaje de una montaña de la puna con un colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4. Eso ya tiene otro significado porque, bueno, el señor es turista o es el dueño, ¿no? Hebreo, hebreo, ¿qué ves? ¡Ah, es un jueguito que ha hecho cuando lo ha hecho! ¿Estoy haciendo acciones solidarias en los barrios? No es política, ¿no? Que no se confunda. Es precaución. Bueno, obvio que voy a barrios humildes. Es preferible, bueno, siempre que yo vaya a un barrio humilde, a que ellos vengan a mi casa. ¿No te parece? Es un trueque razonable, ¿no? Trueque. Raciocinio, va. Hay un país para todos y no nos ponemos de acuerdo. Están los de abajo, están los del medio. Estos son un verdadero problema porque huyen de la pobreza y buscan parecerse a nosotros. Es decir, vienen al lugar al que estamos nosotros y la verdad es que ya no hay lugar. Obvio que es lógico huir de la pobreza. Si te corren 20 pobres, yo también empiezo a huir. Por eso es que constantemente recorremos los barrios inaugurando una pared, un piletón, una zanja, la puesta de un caño o cualquier otra cosa que nos permita llevar una cinta argentina. Una cinta inaugural. Sí, queremos inaugurar una nueva etapa. Porque queremos terminar con el país dividido en dos. Queremos un país dividido en 64. Para que cada uno se quede en su lugar. Por eso ahora estamos haciendo el proyecto Un Alambrado para mi País. Una forma en que todos podamos tener un lugar sin andar mezclándonos. Porque los colores de nuestra patria pueden contenernos. Y además de contenernos, pueden darnos seguridad. Porque con nuestro querido alambre de púa, que está conectado a un circuito de 220 voltios, podemos obtener seguridad y comodidad para todos los que manejamos y somos dueños de los enchufes. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Basta de sumar. Mejor dividir. Porque dividir es gobernar. Un alambrado para mi país. Separados no hay conflicto. ¿Pero vos te das cuenta que hay que reconocer la pobreza? Por supuesto que reconozco la pobreza. Yo me doy cuenta cuando alguien es pobre porque siento la amenaza, ¿no? La pobreza siempre es una amenaza. Sobre todo, una amenaza para mí, ¿no? La pobreza hace básicamente mal. Y si se enoja, me puede hacer mal a mí, ¿no? Pero un psicópata que no es pobre también te puede hacer mal. Bueno, sí, pero un psicópata puede ir al psicólogo o tomar un fármaco. Es más fácil solucionar algunos problemas psicológicos que solucionar la pobreza, ¿no? Bueno, por eso yo trabajo incansablemente en este tema, ¿no? ¿Qué hacer frente a lo inevitable de la pobreza? Hay muchas cosas que pueden interponerse en tu camino. Claro, vas caminando y de pronto te encontrás con la pobreza. ¿Está muerta? ¿O está durmiendo como siempre? A veces algo feo se cruza en nuestro destino. ¿Qué hace la pobreza interrumpiendo mi camino? Me puede conmover, me puede hacer dudar, pero se me hace tarde para llegar a un lugar. ¿Cómo viendo esto podemos seguir adelante? ¿Cómo viendo esto podemos seguir con nuestras vidas? Muy fácil, saltando. ¡Hop! Salta sobre el pobre, salta al carenciado. Salta ese que duerme, salta al niño o al anciano. Salta sobre el pobre, salta, está dormido. Salta que saltar siempre es divertido. Eleva tu mente, no mires hacia abajo. Si hay un pobre en tu camino, saltar es tu atajo. Y si practicas mucho, podés ser como Guido Seinheim Five Handing, que batió el récord de salto a la pobreza. Guido saltó 6 metros 20 de pobreza sin que se le pegue el olor. Salta sobre el pobre, salta, está dormido. Salta que saltar siempre es divertido. Salta un pobre que es divertido. Bueno, esta campaña la hice porque siento que no hay nada mejor para el pobre que ignorarlo. ¿Cómo ignorar al pobre? Bueno, es que si lo mirás, él va a sentir todo tu asco y tu desprecio. Y yo pregunto, ¿lo querés hacer sentir mal? No, 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 eso sí. ¿Para qué querés hacerle pasar un mal momento? Yo no miro así. Me vas a decir que cuando vos lo mirás no sentís un poco de asco y desprecio y vos te pensás que él no se da cuenta, que él no es sensible. Claro, él te mira y es como que yo miro para otro lado. Te está miriendo, te está miriendo y mirando y sabe que vos lo mirás con asco y desprecio y vos lo querés hacer sentir mal. Y claro, el inhumano soy yo, soy yo. ¡Agua! Vos sos un sorete. No digas así. Vos sos un hijo de puta. No digas así. Vos sabés, perdóname, vos sabés que estamos haciendo clubes para que esos chicos jueguen al fútbol y después llevarlos a jugar a países limítrofes. No, no. Y que cuando estemos ahí, 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 sacarles el pasaporte para que no puedan volver y terminen abandonados en su propia tierra. ¿Sabés que ya estamos comprando alimentos balanceados para pollos para que no pasen hambre? ¿Sabés que estamos hablando con la sociedad rural para que nos consigan los camiones de traslado de ganado para solucionar el tema del transporte? ¡Lo sabías! ¡Lo sabías! ¡Yo te pregunto si eso! Miki, por favor. Miki. Aneurisma. ¿Qué pasó? Si me agarro un aneurisma, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, bueno, no. Me voy de acá. Miki, volvé, por favor. Te necesitamos. Miki. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!